Tenemos otro caso que es la señora Miranda Trujillo. La señora Miranda Trujillo nos pregunta, la Junta renunció, nadie quede postularse y algunos sabotean. ¿Podemos acudir a tribunales? Bueno, señora Miranda, miren, no es necesario llegar a eso, llegar a ir a los tribunales para un problema de esta naturaleza, para un asunto de esta naturaleza. Es un derecho que usted tiene, ciertamente. Esto está previsto en la ley de propiedad horizontal, que este tipo de vacíos deben plantearse. Y planteársele al juez del circuito de la circunscripción en la que usted habita. Eso es cierto. Esa posibilidad existe. Pero nuestro llamado, señora Miranda, y en lo que podamos ayudarla. En una llamada telefónica, en una reunión por Zoom con el grupo de vecinos, y dialogar y conversar sobre la importancia de relativizar y minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda tener alguien participando en la Junta de Condominio, para que no les quite mucho tiempo, que no se vean sometidos al escrutamiento o a mensajes a lo mejor a veces ofensivos o desagradables en el grupo de chat. ¿Cómo minimizamos ese tipo de aspectos a veces negativos del ejercicio de estar en una Junta de Condominio para que los vecinos sí acepten, para que se postulen y para que estén allí, estén a gusto, y lo hagan bien, porque la comunidad, por supuesto, merece tener una Junta de Condominio sin que tenga que venir un juez, una figura externa, a señalar quienes deben asumir esa responsabilidad. Así que esa es la respuesta al caso que nos envió la señora Miranda Trujillo. Desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com en info arroba micondominio.com